Un arco iris llevo en una tierra lejana, más lejos que los mares, un dios. Los hombres de este país lejano le vieron como el creador del tiempo del sueño. Un día se fue y el arco iris desapareció. En el sitio donde tocaba el suelo, las rocas se transformaron en piedras preciosas multicolores. El opalo fue creado y la tierra se llamaba Australia. En Dior tengo la posibilidad y la suerte de poder crear de manera muy libre. Estoy dibujando una serpiente. No es una serpiente mala que pica, es una serpiente buena y generosa. Esta serpiente necesitaba una piedra mágica y para mí es evidente, un opalo. Es una piedra intrigante. Es lo que encuentro fascinante y tiene una reputación. Hay algo que pasa alrededor de ella, no deja a la gente indiferente. Esto es lo que es genial con el opalo. Podéis mirarlo durante años y encontraréis siempre algo diferente. Después de muchos años sin aparecer en el mundo de la alta joyería, el opalo vuelve a su sitio que nunca tenía que haber dejado, gracias a una creadora, Victoria de Castellán. Esta piedra buscada desde hace 2000 años estaba ya muy famosa y considerada como un amuleto en Roma y en la Grecia Antigua llevaba de la actual Hungría. Me gustaría que sean nopales verdes y turquesas con azul y en verdad pienso que habría que ir en Australia. El Australia es un país continente muy poco poblado. Solo tiene 19 millones de habitantes concentrados en las costas, en una superficie casi igual a la de Europa. En enero 1788, 11 naves británicos desembarcaron centenas de presidiario y cuatro compañías de fusiliados marineros en una bahía escondida. La colonia se establó y creó la futura ciudad de Sidney. Empezó un periodo de exploración y de expansión colonial con conflictos entre colones y aborígenes. Fueron expulsados de los territorios que poblaban desde hace varios millares de años en perfecta comunión con la naturaleza. En el medio del siglo XIX descubrieron una cantidad considerable de oro. Los pectares y inmigrantes invadieron el país, limpiando el precioso metal encontrando una piedra fascinante, el opalo. Una nueva fiebre invadió el Australia. Un hombre, Tully Wallaston, supo que descubrieron una mina de opalo en Queensland. Fue el primero a lanzar el comercio de esta gema en 1888. Más tarde fue el fundador de la industria del opalo de Australia. Muchos años pasaron antes que un grupo de buscadores de oro, el 6 de febrero de 1915, en la región desértica de Adelaida, encontraron un yacimiento enorme de opalos, Cobur Brady. Jim Hutchinson llevó a su hijo Bill de 15 años en esta peligrosa expedición. Llegaron al campamento. Tenían sed. Lo dejó para buscar agua. A su vuelta, el adolescente había desaparecido. Se había ido solo en el desierto. Y a su vuelta tenía las manos y los bolsillos llenos de opalos. Estaban blancos y fisurados por el sol, pero era la prueba que había un yacimiento importante. Estos opalos fueron vendidos por un valor módico a Wallaston. La noticia se expendió y montones de prospectares invadieron la región. 152 mil dólares. Adjudicado al señor a la derecha. El martillo se escuchó en la sala de ventas de South Byes. Un opalo de un fuego relumblante acaba de venderse. Esta gema ha siempre fascinado a los grandes de este mundo. La emperadora Josefina, esposa de Napoleón, tenía un oparo extraordinario llamado incendio de Troya. Una joya desaparecida misteriosamente. Marco Antonio quiso dar a Cleopatra una piedra de una grandeza inimaginable. El propietario prefirió al éxilo a dejar su piedra. Hoy en día, esta piedra se negocia todavía a precios desmesurados. En Australia, cavan y buscan sin parar para encontrar el tesoro. Alberto, minero a Coberpedi, originario del este de Europa, emigró en esta región hace más de 10 años. Elegió explorar el opalo con un material industrial, comprar a menudo concreciones al departamento de las minas al gobierno de Australia, para que su campo de protección sea más grande. ¿Cómo está? Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Quiero grabar una concesión. XPP384. Número 384. Un permiso cuesta 46,75 dólares. Es un robo. Por eso no tenemos dinero. No es nada. Aquí tiene su vuelta. Les vamos a hacer otro carne. Vuelve esta tarde. De acuerdo. Gracias. Adiós. Es una ciudad multicultural. Teníamos un esquimal que vivía en Coberpedi. Todas las nacionalidades están aquí. Húngaros, alemanes, franceses, italianos. La mayoría se iba bien. Yo también soy húngaro. Vine después de la revolución. Oí ya la revolución con mi madre. Mi padre estaba ya aquí. Vino para buscar oro. Cuando empezamos a minar en 1960-65, estábamos a Andamucca, un sitio cerca de aquí. Mucha gente se va ahí de vacaciones. En esta época, con un pico y una linterna, mi padre encontró opales de 100 o 200 libras. ¿Quién quiere trabajar en Melbourne cuando el dinero es tan fácil de encontrar? No nos hemos movido de aquí desde entonces. Hay una fisura aquí. Puede ser una falta. Si cae en una máquina, no pasa nada. Pero si andas por ahí, es peligroso. Los pilares han sido rotos. No hay suficiente para sostener. Hay túneles de los dos lados. Todo se derrumba. Echamos un ojo al techo sin parar. El polvo que se cae, significa que la tierra se mueve. Cuando vemos una línea de polvo donde la fisura se hace, entonces es la pausa del almuerzo. El peligro está siempre aquí. Por esta razón, algunos mineros, además de rezar, hacen dones a los monjes para que hablen en su favor a los dioses. En esta iglesia ortodoxa, en una antigua mina, el monje recibe a menudo opales. Gracias a estas ofrendas, el lugar culto está perfectamente entretenido. Desde siempre hemos atribuido poderes a esta piedra sobrenatural. Así, en 1075, el obispo de Rennes escribió que el opalo dejaba invisible a su dueño, la yaman, la piedra de los ladrones. Alberto tiene una manera especial de localizar la gema de su mina. Utiliza la propiedad de la piedra, la fluorescencia. Cuando pasamos una luz ultravioleta en la oscuridad de las paredes trabajadas, se ve el opalo de color fluorescente violeta muy visible. Solo queda recoger los trozos. El opalo se presenta en vena. No suele ser preciosa. Suena como vidrio cuando se rompe. Parece una caja registradora. Cuando empieza a espesarse, pierde su color. Pero no siempre. Donde está fino, el color es bonito. Hay dos líneas aquí. Una aquí y la otra arriba, a varios centímetros. La cualidad del opalo se valora por diferentes factores. La tonalidad del fondo de la piedra, la distribución y la armonía de los colores. Hay que mirarlo a la luz natural para ver su calidad. El juego de colores viene de su composición microscópica formada de capas de moléculas de silicatos que parecen a columnas de pelotas. La luz penetra la materia y rayos reflejan varios colores. Este fenómeno es la heridencia. El opalo arlequín forma una mosaica de colores que hace pensar al personaje famoso. A la luz negra se ve si está colorido. Esas búsquedas industriales necesitan topadoras. Esas máquinas permitan llegar rápido a los opalos. Pero es brutal y poco selectivo. Hay pérdida. Los mineros se dan cuenta de presencia de gema cuando ya han roto una parte de la vena. Aunque intentan clasificar los opalos dejado de lado. En esta región, antes vivían aborígenes. Y ahora son centenas de mineros que sacan cantidades increíbles de la tierra todos los días desde un siglo. Mi nombre es Ian Crombie. Me llamo Ian Crombie. Soy aborigen. Mi tribu es originaria de aquí. Y vivimos en Cooberpedie. Cooberpedie es un nombre aborigen que significa el hombre blanco en un agujero. El hombre blanco viene aquí para cavar pozos y buscar piedras preciosas. Para nosotros, el opalos es precioso. Está protegido por nuestro pueblo. El opalos es parte de nuestra región, de nuestra cultura, de nuestro idioma. Leyendas dicen que antes había conchas en el suelo. Pero cuando las aguelas quisieron poner, las conchas se escondieron en el suelo. El hombre blanco cava el suelo sin respetarlo. El hombre blanco destruye. Queremos que la tierra sea buena. La tierra está extraída por un mecanismo sofisticado para eliminar el polvo y las partículas sin interés. Los residuos están puestos en una cinta transportadora en un local cerrado. Solo abierto tiene la llave. Utiliza la misma técnica fosforescente para ver los opalos. Y los pone en la cinta. Ahora Alberto tiene que seleccionar su cosecha por calidad y ponerle un precio. El precio depende de la calidad y del color del opalo. Son pequeñas piedras brutas. Bonitas. Alta en color. Esta es hermosa. Es resplandecente. Es una concha fosilizada. Esta tiene un buen color. No puedes decir a alguien lo que le va a gustar. Las mujeres son como imanes. A venir el gilero palo el más caro de la tienda. Es increíble. Alberto se va a la ciudad para vender su producción de piedras en bruto. La receta le permitirá que siga funcionando su mina. Aunque no encuentre nada, tiene que seguir pagando la gasolina, la reparación del material y sus mineros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes mucho dinero? Claro que tengo mucho dinero. Si tienes hermosos sopanos, tengo dinero. No he visto mejor desde hace tiempo. A ver. ¿No tienes mejor que esto? No. No está mal, pero me esperaba mejor. ¿Es una técnica como otra? Esta me parece mejor. ¿No has visto colores así desde cuándo? Esto es muy bonito. Verdad. Es muy bonito. ¿Cuánto quieres por todo? 80.000 dólares. ¿80.000 dólares? Tengo una mujer, una novia, mis niños. Estoy adicto a las drogas y al juego. Tengo que hacer vivir todo el mundo. Tengo un precio un poco más que lo usual. Pides más que antes. Te daré 50.000 dólares. Venga, es Navidad. Piensa en mis niños. Puedo comprarte un regalo, pero no tantos dólares. Un poco más. Dame tu precio. 60.000. Me conoces, sabes que no negocio mucho. Vale, 65.000. ¿Cómo 65.000 dólares? 52.000 y medio. Te doy el dinero y me quedo a lo palo. Venga, 53.000. Con 500 en regalo de Navidad. Sí, claro, algo... De acuerdo. Esto es el color que me gusta. ¿Cuál te gusta más? ¿Este color o este? Este es mejor. Espero que encontraras muchas más. Estoy contento. Es muy bonito. Brilla. Es magnífico. Me llamo Yanni Asanasiadis. Hace 31 años que he llegado de Grecia para intentarlo en Coberpedi con esas piedras coloridas. 31 años más tarde, estoy todavía aquí. El 10% del opalo que encontramos a Coberpedi tiene color. El 90% es lo que llamamos el poch, es decir, el opalo sin color. Los mineros no lo cogen. Es basura. No vale nada. Entonces, el 10% tiene el verdadero color. El 10% de este es lo mejor. Y un por ciento de este 10% es el opalo negro. El opalo negro está contado. He visto bastantes piedras y opalos y cuando me gustan de verdad, no las vendo. Pero una de mis mejores piedras está sobre la mesa. Esta es la más hermosa. Es una de las mejores piedras que nunca he visto. Desde 31 años no he visto mejor. Era una roca, casi medio metro de diámetro. Del exterior no se veía nada. He especulado comprándolo. Y he visto esta línea. ¿Sabes? El opalo lleva agua. He dejado mi hallazgo en el congelador durante 24 horas. Esperaba que el agua congelada la volvería frágil. Y es lo que pasó. He tenido suerte. He introducido un destornillador. He forzado un poco y ya está. El opalo se encuentra a veces en forma de fósiles. Porque hace 110 millones de años Australia estaba pegado al Antártico. Un mar interior poco profunda la dividía en dos. Una fauna abundante la poblaba. Pero era muy diferente a la de hoy. Era la era de los dinosaurios. En el mar de Romanga vivían criaturas extrañas, reptiles, dinosaurios marinos y muchos peces que hoy en día han desaparecido. Cuando uno de ellos moría, caía al fondo. Su carne se desintegraba dejando los huesos. Los sedimentos se cubren poco a poco. Científicos piensan que hace 65 millones de años un enorme meteorito se chocó contra la Tierra, matando a los dinosaurios y a la mayoría de las especies existentes. 35 millones de años más tarde, cambios climáticos drásticos han creado una regresión del mar de Romanga. Las capas de sedimiento que se habían puesto se han fisurado en profundidad permitiendo así la infiltración de líquido rico en sílice llegando del antiguo océano y transformando los restos fósiles en opalos por un procedimiento extraño. Sabemos que el proceso que produjo el opalo son las bacterias que transformaron los fósiles de hueso de animales en bolitas de sílice llegando a ser opales. Cuando miramos al microscopio vemos los cuerpos de esa bacteria responsable de esta magia. Lo que nos han dejado son rocas llenas de huesos opalizados que eran huesos de dinosaurios, dientes de animales extraordinarios son ahora magníficos opalos. Algunos eran dinosaurios y pliosaurios que vivían en el agua, animales que no veíamos en otros sitios. Uno de los más famosos es el animal que se llama Enrique. Es un pequeño pliosorio reptil marino, un primo de los dinosaurios que comían los peces. Como muchos de los animales como Enrique, como dipnaustis, tortugas, cocodrelos, ornitorinques, han muerto en el agua. La carne se desintegraba dejando los huesos y ocurría un fenómeno misterioso. Empezamos a comprender el proceso, pero se transformaban en opales. Los huesos de esas criaturas prehistóricas se volvían piedras preciosas. En un desierto reino de los insectos, los reptiles y mamíferos acostumbrados a su entorno, la temperatura llega a los 50 grados. Eso no molesta a los aventureros que buscan opales cavando la tierra como térmites. No tengáis miedo, si en esta naturaleza hostile veis un hombre andar solo, los ojos cerrados y con dos palos de metal en las manos. No está perdido ni tampoco loco, está buscando por donde cavar. Todas las técnicas son buenas para encontrar el precioso mineral. Para encontrar el opalo, se puede utilizar cualquier metal. Solo tiene que indicar un movimiento. Este método no permite encontrar el opalo, pero lugares en la tierra donde puede haber. He encontrado opales haciendo así. radiostecia es muy preciosa, pero muchas veces no he encontrado nada. Vamos a cavar aquí. A 850 kilómetros del norte de Adelaida, en una carretera sin fin, la ciudad de Coveredby parece sacada de un western de la época de la fiebre del oro. Estranjero, aquí empieza el mundo del opalo. Puedes hacer fortuna, pero ¿qué precio estás listo a pagar? Desde hace decenas, esta región atrae a los aventureros de los cuatro rincones de la planeta que quieren huir de su pasado. Hola. ¿Es un opalo bruto? Sí, es un opalo bruto de Coveredby. ¿De esta región? Sí. ¿Conocéis a un minero que se llama Jorge? Claro, un griego. Trabaja en el campo olímpico después del aeropuerto. De la época de los inmigrantes que llegaban en barcas en el desierto australiano, solo quedan unos pocos hombres que siguen con sus pequeñas explotaciones artesanal. Jorge es uno de ellos. Cuando necesito algo, hago... ¿Oiga? Sí, ¿cuánto? Llamo. Es un teléfono griego. Un teléfono griego. Cada día, baja a 30 metros bajo tierra en su mina. Los pozos de acceso comunican con las galerías perpendiculares que han sido cavadas en la roca con una máquina. La alquila cuando la necesita, pero más que todo cuando sus descubrimientos les permite pagar. Soy de Salónica, en Grecia. He llegado en 1966. Tenía 23 años. Era escultor. Y me fui en el ejército dejándolo pasé delante de un bloque con mucha gente. Pregunté a mi amigo ¿qué están haciendo? Se los preguntamos. Dijeron que iban a Australia. Dije a mi amigo ¿quiere irte a Australia? Dijo que sí. Tres meses más tarde estábamos en Australia. Este es un cristal de yeso. No es opalo. A menudo debajo del yeso hay opalo. Esta es una gran vena de yeso que baja. Cuando pensamos que hay opalos de colores utilizamos una dinamita. En su búsqueda del opalo Jorge no tiene el método científico. No tiene estudio geológico. Sigue su instinto y su experiencia. A veces pasa que los mineros dejan de buscar en un sitio. Y buscadores intentan en una dirección diferente y hacen fortuna. Jorge huele el opalo cuando está cerca. La solución para encontrarla la dinamita. Es su mujer Judy que hace la dinamita de manera muy artesanal. Enrollamos hojas de papel juntas hacia adentro. Esto es córtex. Hacemos un nudo en el córtex para que no se caiga. Lo que vamos a hacer es llenarlos. Cuidado a no tirarlo. Luego lo doblamos y ponemos un trozo de fiso. Aquí hay una salchicha. Si no te cae bien alguien le ponemos un dedonador y ¡bang! Aquí es el fusible. Ponemos el detonador al final y cuando Jorge baja les conecta. Cuando está listo les ponemos en la pared. Hace 35 años que hacemos este trabajo. No es peligroso. Es como tomar su desayuno por la mañana. ¿Por qué trabajas aquí? Porque cuando abrimos encontramos colores. Aquí es yesón y debajo hay un palo. Ahora voy a cavar y dinamitar debajo del yeso para encontrar el opalo. ¿Es una indicación para ti? Eso es. Patrick, ¿puedes cogerlo por favor? Conozco muchos sitios donde pienso que hay opalo pero voy despacio pero averiguo muchos pozos tengo un elevador en mi camión y busco busco. Hay gente que dejaron algunos sitios no las minas pero pozos vírgenes cuando los abandonan bajo a echar un vistazo a ver si encuentro algo interesante y empiezo a trabajar. Lo monto es peligroso mejor no fumar. Lo introducimos me parece bien. Ok. A veces encuentro muchos opales pero no son de gran calidad pero soy positivo es importante para seguir. Esta vez quién sabe encontraremos opalos buenos. mira bonita muy bonita quizás varias centenas de dólares sí es muy hermosa los mineros tienen por costumbre lamer las gemas que encuentran para saber la calidad del opalo ves estas son células de barro a veces encontramos algo mira aquí hay una aquí hay una ¿la ves? voy a sacarla con cuidado ya si sea posible para ti para hacerte un collar bonito me encanta la barra ¿ves esta? magnífica quizás valdrá millones mañana me encanta este trabajo y lo haré hasta mi muerte suele pasar que gente intente timar a los extranjeros por la calle de Cobra Pedi son muy persuasivo venden imitaciones formadas de una copa de opalo verdadera pegada con una capa de materia sintética o natural dándole más color si está vendido al precio del opalo un doble bien hecho puede dar la ilusión de ser verdadero existe también triples tienen tres capas están doubles triples en joyería su venta es legal si el comprador lo sabe y tiene un precio inferior a un opalo verdadero es mejor ir en una tienda especializada para el neofito los vendedores de opalo conocen esta piedra y darán buenos consejos por ejemplo es importante conservarla lejos del calor porque tiene tres a treinta por ciento de agua y su deshidratación puede causarle fisuras y disminuir su irisidencia me llamo Sandy Williams soy minero a media jornada y guía trabajo por una mina de opales aquí estáis en nuestra casa subterránea estamos a 20 metros bajo tierra la casa era una mina desde 1917 hubo dos dueños el de antes se llamaba Freddy Shukrut y vivía como si fuera una mina sin electricidad sin agua la hemos modernizado y ahora es más cómoda a vivir me llamo Damien Coby tengo una empresa que exporta opalos en todo el mundo vamos hasta la raíz para encontrar las mejores piedras tenemos opales en bruto pero en muchos casos el opalo está cortado por el minero mismo la mayoría de los opalos de gran calidad llegan de aquí Lightning Ridge aquí podemos encontrar opales negro hay opales Budley en el Queensland y la mayoría del opalo claro viene de Covered Betty vamos en todo sitio para comprar y muchos mineros vienen vendérnosla vendemos vendemos nuestros opalos en todo el mundo en Europa los países de idioma alemán con nuestros mejores compradores Suiza Alemania Austria en París funciona con la moda hemos participado en exposiciones Francia empieza a ser interesante para nosotros hace tiempo que no he visto buenas piezas estaría muy bien ver algunas aquí tengo piezas bonitas hace calor me parece 45 grados la semana pasada empezamos a trabajar a las 6 hasta la 1 me alegro de ver que encontraste botones hay muchos filones aquí si tengo un equipo que trabaja para mí en Wyoming tengo un poco de novia y vena ¿cuánto quieres por esta? 5 mil dólares ¿cuánto pesa? 9 kilates ¿sí? ve ya más 4 mil 500 puedes llegar hasta 4 mil 700 dólares así los dos estamos contentos lo hablaremos más tarde tengo clientes en París en alta joyería y lo que quieren son azul verde un bonito cristal ¿encontráis de esto ahora? un poco no mucho hay bastante azul verde pero no hay muchos cristales pero si encuentro les guardo Antonio es minero a Lightning Rides y cuando encuentra piedras hermosas las hace tallar por un lapidario hola 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 entra ¿qué tal? bien ¿qué me traes hoy? mira esto sí interesante mira esta bonito color vamos a limpiarla a ver lo que vale una piedra tallada se aprovecha más pero tiene siempre un riesgo por ejemplo una vez tallada la piedra puede revelarse menos interesante de lo previsto o romperse tiene un defecto en el medio pero ¿puedes volver mañana? tus piezas estarán listas por la mañana de acuerdo esperemos que haya algo de bueno hasta mañana me llamo Christian Roussel me encanta el opalo lo vivo lo respiro trabajo en el opalo bruto que los mineros me traen todos esperemos encontrar piedras preciosas vendibles es siempre dinero los mineros trabajan mucho y yo tengo que trabajar para llegar a algo bonito por el mercado es maravilloso cuando encuentran algo durante siglos el opalo fue considerado como una piedra que daba suerte Shakespeare decía que era el milagro y la reina de las piedras en el siglo XIX la superstición ocurrió su imagen su imagen llega de la novela de Walter Scott Anna de Gerstein la heroína llevaba un opalo y le pasaba mucha cosa mala una mala interpretación de la novela fue amplificada por diamantistas de la época preocupados del éxito de esta piedra lo que más me gusta con los opalos es que es como una caja de pandora revelan poco a poco sus colores pero a veces problemas lo que puede ser desastroso el opalo es un producto de la naturaleza hay que trabajar con él los lapidarios participaron a su maldición hay que tallar esta piedra con cuidado para revelar su belleza rota el comanditario se negaba a pagar el artesano este castigo sigue menor comparando a lo que le hizo el rey Luis XI a su lapidario a quien le hizo cortar las dos manos por haber roto un opalo magnífico los talladores hicieron correr el rumor que esta piedra daba mala suerte para no tener que trabajarla el rumor hizo bajar de un 50% las ventas 42,2 está muy bien sí Damián tiene un pedido y sabe por sus contactos la existencia de una piedra excepcional se va directamente a la mina me han dicho que encontraste algo sí un poco bien bien tengo una aquí bonito trozo de nobi magnífico ¿qué piensas? no está mal lo vendo todo se vende todo se vende tu abuela también te la dejo por 20.000 dólares ¿cuánto pesa? 42 kilates 16.000 vaya me conoces no cambio 17.000 negocias vale de acuerdo concluimos 17.000 dólares vale su colecta acabada Damián vuelve a su oficina a Sydney su precioso botín está inmediatamente puesto en una caja fuerte antes de venderla o que sea exportada ¿qué es? ¿qué es? Tengo un opalo muy bonito azul, verde, negro que gustaría mucho a tu cliente joyero puedes tenerla en París en una semana te va a encantar es magnífica hasta luego ¡Gracias! En la más grande tradición de sus maestros el joyero ha cincelado el metal con el arte ha engastado las piedras con precisión para dar a su obra más fuerza y más belleza De esta joya nació una serpiente mágica como por alquimia En el país del sueño es la encarnación de un dios que cuando desapareció dejó el hombre la única cosa que nunca supo realizar el opalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!